Lulitos, en el vídeo de hoy 1500 por 16 No sé cuántos bucks son, pero son muchos Too much neones en este tradeo Estoy muy confusa No será verdad, no será verdad Esta oferta, rebota, rebota En tu culo flota, ¿cómo te has quedado, eh? ¡Qué locura acaba de pasar! No lo sé, estoy muy súper contenta ¡Holi, holi, chicos! En el día de hoy os traigo La tercera parte de la actualización De Adomi con las mascotas de jungla Y es que, bueno, las mascotas de jungla Y las de aniversario, porque hoy Van referente con la mariposa de cumpleaños 2023, porque vamos a tradear Su versión neón, que mirad ¡Qué bonita es! Creo que sería bastante chula Espero que la gente ofrezca cosas Porque cada mascota de estas creo que eran 1500 bucks Así que, si mis cálculos No fallan 1500 por 16 No sé cuántos bucks son, pero son muchos Así que nada, vamos a ver Los ofertos de la gente, como siempre Que me sigues en mis redes Que dejéis un montón de likes Y que os suscribáis Si todavía no estáis suscritos Que no sea que estés esperando Y que compréis mi libro junto con The Rank Luli The Rank contra la invasión zomber Tradeando mariposa mega Por la mejor oferta Vale, voy a ver ofertitas de la gente Obviamente, da igual que Que a primeras una me guste Porque quiero ver ofertitas de la gente A ver qué me ofrecen Marti MM3D Me ofrece por la mariposa Chan, chan, chan No encuentro la mariposa Desastre Vale, aquí Me ofrece un macaco Macaco negro neón Guiberno neón Una... Un narval Le voy a decir una ballena, eh Pero no, es un narval neón Un tarsero neón Civeta neón Burro neón Perro neón Dos hormigas neones Una estornina de bali neón Un dugongo neón Un tapir neón El dugongo lo ha quitado Porque el dugongo le gusta El dugongo no es una mascota Que haya que tradear Too much neones en este tradeo Estoy muy confusa, vale No está mal Pero creo que puede mejorar Así que vamos a ver otro Porque estoy re negona Hoy me está rechazando Vamos a ver BMX ¿Qué me ofreces? A ver, a ver Chan, chan Loro A ver No será verdad No será verdad De esta oferta Porque la acepto directamente Salúdame Plis Te saludo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me estás diciendo en serio Oli Me estás diciendo en serio Que voy a tradearlo Por esto o es fake Me da la sensación De que va a ser más fake Que yo, que sé Gracias, dice Y me rechaza Sí Retiro mi saludo Rebota, rebota En tu culo explota ¿Cómo te has quedado, eh? Chaval ¿Cómo te has quedado? Vaya jeta tiene la gente Vaya jetoncio Vamos a ver, Siri ¿Qué me ofreces? Ojo Chan, chan Chan, chan Estoy nervocia, eh Estoy nervocia hoy Oli Me dice Oli ¿Qué ofreces, Siri? Un carpincho Dragón polilla Leviatán Un Nessie Un cangrejo pirata Aquí tal Nessie Que era lo que más me gustaba La vuelta a poner Vale Un cisne Veo Veo mascotas interesantes Pero otras que no lo son tanto, eh Otras que no lo son tanto Así que me voy a pensar Este trateo Creo que lo vamos a rechazar Soy un poco pobre Ja, ja No te preocupes Gracias Gracias por intentarlo ¿Vale? Vamos a rechazarlo Porque no estoy muy convencida Y vamos a ver Pepperoni 1003 A ver, a ver Pepperoni ¿Ofrecerá Pepperonis de mascota? Creo que no Vale, el erigura Mascota pepperoni Que yo conozco El erigura Mascota pizza Así que Un saludo, please Te mando muchas besos Pero chicos, por favor Dejen de pedir saludos en los vídeos Es muy estresante Que cada persona que me mande trateo Me pida saludos Y luego para ofrecerme cosas Pedirme saludos Y luego rechazar Como ha hecho el Jeta de antes Vaya Jetoncio Vale, dragón rojo Gitsune Búho de las nieves Suspinosaurio Pez volador neón Y pantera negra Una oferta Que sí podría rechazar Y es lo que voy a hacer Pero bastante interesante Así que Pepperoni Muchas gracias por participar Muy chula Pero no estoy convencida Seguiré mirando Pero gracias ¿Vale? Muchas gracias Vamos a seguir viendo Martina Paguer ¿Qué me ofreces? Ojo piojo ¿Qué me ofrece Martina? No lo sé Tú lo sabes Yo no lo sé Nadie lo sabe de esta vida Martina Ojo Luli me encantan tus vídeos Y tu ropa de Robux La tengo toda También me divierto un montón En tus vídeos Jeje Bueno ya te hago mi oferta Te quiero mucho Muchas gracias Martina Te mando un beso Me ofrece dos huevos de peligro Martina no es la persona Que siempre ofrece huevos O sea Hay una persona Que siempre es uno de los vídeos Que únicamente me ofrece huevos de cosas Y sobre todo huevos de peligro Creo que sé ya Me ofrece dos huevos de peligro Cangrejo ermitaño pirata Huevo del sudeste asiático Patito madrugador Pingüino rey Estrella Ave del paraíso Cangrejo ermitaño ¿Qué pone? De Martina para Luli Es un regalito Goldhorn Caballo de las justas Cangura arborícola Conejo fantasma neón Cangrejo ermitaño neón Mejora al final Pero El inicio ha sido un poco Stranger Things Así que Aunque esté bastante decente Tengo que seguir mirando Mi corazón Me dice que siga mirando Y le hago caso a mi corazón Seguiré Mirando Pero por si las dudas Quédate Estoy pensando Estoy pensando Pero siento que va a haber Una oferta diferente Así que vamos a darle Oportunidad Pues al resto No vamos a ver Cloud ¿Qué me ofreces? Cloud Por ahí Me gusta Es como nubes por ahí En algún lugar Voy lenta No te preocupes Yo también soy muy lenta Así que nada Vale Alicornio neón Tigre dorado neón Carnero neón Una dana banana neón Muñeco de nieve neón Un pato Un tapir neón Una oveja Una abeja neón Un grifo dorado Un gato de las nieves neón Una oferta bastante interesante Pero seguiré mirando Me lo tengo que pensar Me lo pienso Me lo pienso Pero no estoy yo muy convencida Es como me lo pienso Pero no sé No sé Estoy ahí pensando Me gusta mangeti No sé qué es mangeti Suena a espagueti Creo que no se refiere a espaguetis Pero bueno Pues le gusta mangeti ¿Qué le vamos a decir? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad No lo sé Tengo dudas Unicornio Caballo alado Gocho Bueno Gocho dogo Huevo del sudeste Muñeco de nieve neón Un cisne Un kitsune Veo cosas interesantes En este tradeo Pero no lo suficiente A lo mejor Para que yo lo tradee Siento que tiene que haber Una oferta increíble Porque es la mariposa Lo estáis viendo sábado Pero recién acaba de salir Son las 6 de la tarde Y esta mascota ha salido A las 5 La tengo en meganeón Creo que se puede mejorar Se puede mejorar ¿Vale? Esto se puede mejorar Vamos a ver Laia Coco ¿Qué me ofreces? Chan chan Gato meganeón No hombre No Un gato meganeón No por favor Gato meganeón No No me gusta Camaleón Un camaleón normal Puma de las nieves Neón Un charrón ártico Neón Un cangrejo Neón Armidio Neón El ave Estornino De balineón Ajolote Cerbero Tengo que pensar No en verdad No me lo tengo que pensar Esta no me gusta directamente Si no me gusta No me gusta Es que no sé No sé Gregucho ofrece Frost Fury Que monta Fénix Que monta Esquelerrex Que monta Dos cerberos Un león Guardián Que monta Rata dorada Minion Carruaje Con forma de calabaza Esto es muy bien Poniciclo negro De Halloween Casa rodante Todo mi inventario Dice Me ofrece todo su inventario Pero que locura es esta Ojo Muchas gracias Pero Quiero ver Más Ofertas Igualmente Muchas gracias Porque creo que está Bastante interesante Mira, mira, mira Pero que sigue añadiendo neones Que no para Muñeco de nieve Neón Lobo neón Murciélago neón Está muy bien Pero siento que a lo mejor Hay otra oferta Esperando que mi set Quería tradear No lo sé Está muy loca Miro a ver Miro a ver Y veré Con cuál Me quedo Está re loca Esta oferta Pero voy a seguir mirando Vamos a ver Mi set Manda tradeo Él me ha dicho Que se iba a quedar Con la oferta Sí o sí Ojo Mono albino Un camaleón neón Aquí está el mono albino Aquí está el camaleón Se lo ha pensado Tortuga neón Ufff Ufff Vale Es una tortuga neón Pero es un murciélago albino neón Está good Estoy pensando Estoy pensando Ok lulitos Al final me he quedado Con esta oferta No me digáis Que no es lo más loco Que habéis visto En vuestra vida O sea ¿Qué es esto? Tortuga neón Fénix neón Y murciélago albino neón Por la mariposa mega Y una poción de montaje Que locura acaba de pasar No lo sé En fin Me voy súper contenta De este vídeo No estoy entendiendo nada Es que no estoy entendiendo nada Me explota el cerebro Me explota Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau chau Suscríbete